Buenos días, Sofía, buenos días, Pedro. Sofía, lo primero, encantado de estar aquí en estas instalaciones del Ayuntamiento de Madrid porque nos vas a comentar y vamos a hablar un poco de un hito muy importante que se celebra este año, el Maratón de Madrid, ¿correcto? Muy buenos días, Javier, buenos días, Pedro. Efectivamente, el 23 de abril Madrid acogerá la 45 edición de la Maratón y estamos encantados de tener a gente tan implicada con el deporte y con la sostenibilidad como Pedro, que además este año vamos a tener un hito muy importante que quiero que nos cuente. Pues sí, Sofía, este año, como bien dices, como bien decía Javier, la Maratón de Madrid será la primera prueba internacional en el mundo que va a certificar y validar su huella de carbono y para eso venimos trabajando, como bien sabes, desde hace tiempo con vosotros, con la Consejería de Deporte y el Ayuntamiento de Madrid, para hacer un maratón sostenible. Fenomenal, y bueno, yo creo que efectivamente nosotros desde ANOR, un poco lo que vamos a intentar contribuir, estamos trabajando mucho con Pedro y trabajarnos con vosotros para certificar que las medidas y el cálculo de huella de carbono que Mapoma, en este caso, ha tomado, se están cumpliendo. Y es un poco nuestro rol de un poco generar confianza para no solamente las personas que corren el maratón, sino los ciudadanos de Madrid que sepan que esas medidas se han tomado. Bien, como bien has dicho, nosotros estamos tomando medidas desde hace tiempo, pero necesitamos que alguien en el prestigio de ANOR nos las valide y nos las certifique. Y en eso estamos, orgullosos de que estéis con vosotros y os suméis a esta causa. Pues agradeceros a Mapoma desde ANOR y también al Ayuntamiento de Madrid que nos participáis. Una cosa, me han dicho, Fia, que tú has jugado al rugby. Bueno, me partí el cartillo de la rodilla y fue una carrera frustrada. Yo me he comprometido con Pedro a correr al menos los 10 kilómetros, ¿no? Porque también has jugado el baloncesto y esas cosas. ¿Te animas? Venga, los 10 kilómetros creo que los puedo hacer. Solamente los 10, pero tenemos una cita, el 23 de abril. El 23 de abril, nos vemos en la meta. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Hasta luego.